Mi alma bonita, concédete tiempo para pensar, para valorar, para poner en orden tus ideas, para tener claros los conceptos dentro de ti. Siempre hay un camino, una salida, una puerta a la que tocar y que puede abrirse para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Querido mío, me tomo un segundo de tu tiempo para agradecer todo tu apoyo a este espacio espiritual. Nunca me alcanzarán las palabras para engrandecerte por tu calidad humana. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, hoy te regalo tres palabras poderosas que cambiarán tu vida para siempre, yo soy, yo puedo y yo quiero. Cuando te sientes suficiente, sabes que mereces más. Si sabes lo que vales, no tendrás miedo a expresarlo. Recuerda que cuando haces declaraciones en primera persona, el universo te escucha con atención y te ofrece lo que has pedido. Arcángel Metatrón te trae la palabra mágica y vibracional del día. Nankurunaisa. Es una de las palabras más bellas del mundo. Es japonesa y significa, con el tiempo se ordena todo. Este significado viene a reforzar una decisión que ya has tomado, llega para reafirmarte que todo caos al final encuentra su orden, pues vives en un mundo dual. Tus guías espirituales te traen el versículo del día. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levanten la vista al cielo y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Hijo mío, el maravilloso diseño de la naturaleza refleja la sabiduría de la fuente, así que todo lo que vives y todo lo que sientes te está mostrando un aprendizaje, una lección de vida. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino a pedido tuyo. Él te dice, hijo mío, todo se está alineando a tu favor. Estás en el comienzo de una nueva y positiva experiencia emocional en tu vida. Cuando sientas miedo a algo que te supera, repite. Me blindo con los ángeles de la luz blanca para que me envíen energías de apoyo y lleguen a mí solo situaciones positivas y favorables. Hecho está. Amén. Tus maestros ascendidos se presentan aquí con el consejo del día para ti, dice así. Hijo mío, sigue adelante con el compromiso de tus valores, de tus sueños, con tu compromiso de la verdad y con tu misión de la vida. Deja el pasado donde pertenece, sigue adelante, continúa con tus metas. Aprende a no depender del estado de ánimo de las demás personas para estar bien. Amado mío, solo hazte responsable de ti, de tus pensamientos, emociones y de la manera en que te impacta su energía, permítete sanar. No temas, porque en cada momento de tu camino recibirás aquello que necesites para poder avanzar. Recuerda, hay dos opciones en la vida, aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Tus ángeles guías te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, pon amor en lo que haces, guía con amor a los tuyos, pero también aprende de otros igual que tú y ten la humildad para aprender porque todo lo que aprendas luego lo podrás compartir también. Permitirte sentir es reconocer que estás vivo. Comienza a creer que es sencillo, real y posible, entonces verás los milagros suceder ante tus ojos. Hijo mío, es necesaria la perseverancia, la pasión, la lealtad hacia ti mismo y hacia tus objetivos de vida, porque es lo que te dará la fuerza de llevar tus emprendimientos hacia el éxito. Fluye con el universo y con su poderosa energía, porque a través de ellos recibirás no sólo la inspiración que necesitas, sino el conocimiento que circula y que crece de manera exponencial, a través de la conciencia colectiva conectada a ese flujo universal. Arcángel Metatrón con su poderosa armadura de luz, te trae el decreto del día, dice así. Aquí y ahora suelto y libero apegos, creencias limitantes, emociones densas, bloqueos, estancamiento, dolor, resentimientos, preocupaciones, enfermedades, sentimientos y memorias de baja vibración. Confío en que todo fue perfecto para mi evolución y crecimiento. Sin embargo, ya no tienen espacio en mi vida, ya que dejo entrar en su lugar todo lo bueno, luminoso y bello de la vida. Gracias, gracias, gracias. Aquí y ahora suelto y libero apegos, creencias limitantes, emociones densas, bloqueos, estancamiento, dolor, resentimientos, preocupaciones, emociones, enfermedades, sentimientos y memorias de baja vibración. Confío en que todo fue perfecto para mi evolución y crecimiento. Sin embargo, ya no tienen espacio en mi vida, ya que dejo entrar en su lugar todo lo bueno, luminoso y bello de la vida. Gracias, gracias, gracias. Aquí y ahora suelto y libero apegos, creencias limitantes, emociones densas. Confío en que todo fue perfecto para mi evolución y crecimiento. Sin embargo, ya no tienen espacio en mi vida, ya que dejo entrar en su lugar todo lo bueno, luminoso y bello de la vida. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón te trae una milagrosa oración para ver la enseñanza detrás de cada situación. Dice así. Me resisto a aceptar que la vida solo me aleja de lo que ya no es para mí. Pido ampliar mi percepción para ver la enseñanza detrás de cada situación, centrarme en lo que debo aprender y lo que puedo ganar, en lugar de fijar mi atención en lo que creo que voy a perder. Hecho está. Amén. Tus ángeles guías te dicen amorosamente. Hijo mío, resistir el cambio provoca bloqueos energéticos. Acepta lo que se te presenta en este momento para que puedas fluir con ello. Nunca desacredites a tu intuición. Tu cuerpo puede sentir las vibraciones de las personas, animales y entornos. Querido mío, recuerda que la intuición es la herramienta divina más poderosa que tiene tu alma, tu energía. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente. Tú estás exactamente donde necesitas estar. Nunca olvides que ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti, es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Arcángel Metatrón te dice en este mensaje divino. Hijo mío, tus miedos se acaban cuando se despierta tu alma y tu corazón y se sienten pleno. Cuando tengas control sobre tus pensamientos, tendrás control sobre tu vida. Sé un torbellino de luz y amor expresando el ser de luz que eres, mientras transitas el camino de lo que llamamos vida. No has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. Mi alma bonita, no puedes cambiar lo que está sucediendo a tu alrededor hasta que comiences a cambiar lo que está sucediendo dentro de ti. Tómate tu tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón son día. Recuerda, cuando una persona cambia de verdad, cambia en silencio, cambia en paz. Cambia por el mismo, por nadie más. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa las notificaciones y la campanita para que recibas todas las gratificaciones que llegan con amor de la corte angelical. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.